Para activar la área y media necesito de necesitar 600 millones de bolígrafos, pidieron eso. Estoy oyendo, anito loco. Quiero que quede un lado en la cámara lo que digo, yo voy a colaborar para activar eso. Tengo una tarjeta, unos abondones y una pila. Si se quiere dejar algo para activar... Me necesita... Necesita para activar Santa Cruz y nada, necesitamos mil millones de dólares. No hay nada, necesitas plata. Bueno, repí esta... Y mira, para aquí, para aquí, y me encanta decir nada. Un poco de Boroxico en 100 millones bolígrafos, de coalesce a las cuatro estadas. El matas del gato, ¿no? Mala, no te voy a presentar para Trujillo. Que si el petróleo se está activando ahorita, pues lo tienen montado un poco para mañana un poco grande después, destrazote. Pero en vez de atrás, el tema de la reposición de la región, es suerte en la recuera. Y ahí si no hay que decir la rocita que necesito de la recuera. ¿600? No... Sí, pues eso. Todavía no tengo que cuadrarlo, porque mañana me va a quedar agua, ¿no? O sea, oye, pero ¿a qué pasa aquí? No, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.